Bienvenidos. Estas son las noticias destacadas del día del Club Atlético Vélez Árfiel. Esto es... ¡Noti Vélez! Esta mañana, en el predio de Citibel, Vélez derrotó por 3-2 a Estudiantes de la Plata por la fecha número 23 del torneo de reserva. El Fortín se puso 3-0 en ventaja con goles de Julián Fernández y en dos ocasiones de Mateo Pellegrino. El pinchanó bajo los brazos y llegó al descuento a través de Pelati y Flores, que le dieron un 3-2 al resultado con un final bastante dramático para el Fortín que finalmente se pudo llevar la victoria del predio de Citibel. Vélez de esta forma llega a los 33 puntos, producto de 8 victorias, 8 empates y 6 derrotas, ocupando el noveno puesto de la tabla del torneo de reserva. Tras la derrota en La Plata, el equipo de Mauricio Pellegrino volvió a los entrenamientos hoy, ya con la mente en el partido, frente a Patronato el día viernes a las 21.30. Ya sabiendo que no se podrá contar con Federico Mancuellos para haber llegado a la Quinta Amarilla, estarán disponibles Jerónimo Poblete y además ya recuperados de sus lesiones Ricardo Álvarez y Santiago Cáceres. Párrafo aparte para Ricky Álvarez, quien el viernes será el último partido con la camiseta de Vélez y además será el último como jugador profesional, ya que tomó la decisión de retirarse del fútbol tras no poder recuperarse totalmente de sus lesiones. Nuestro primer equipo de futsal goleó por 7 a 0 a Atlas en el partido correspondiente a la fecha 12 del torneo de primera D, con goles de Brian Mandrino, Joel Alberio en dos ocasiones, Ciro Capuano, Maximiliano Bravo Montiel también en dos oportunidades y Facundo Ferreira. A tres fechas del final, los dirigidos por Mauricio Fernández quedaron terceros en la zona permanencia, acumulando 23 unidades, producto de 7 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, con 53 goles a favor y 33 en contra. Su próximo compromiso por la fecha 13 con día y horario a confirmar será ante Brown de Adrogué en condición de visitante. La Asamblea Informativa para Socios, cuya realización es de carácter obligatorio para todas las comisiones directivas que gobiernan el club, de acuerdo al artículo 57 del Estatuto Social, será realizada el próximo lunes 13 de diciembre a las 19 horas. En ella están habilitados para realizar preguntas cualquier asociado a la institución, a diferencia de la Asamblea Anual Ordinaria, donde solo pueden preguntar los representantes electos por los socios. La misma se realizará en la sede del club y se espera que el lugar elegido sea el Estadio Amalfitani, habida cuenta que el Espacio Multifunción 2, donde se realizaron en los últimos tiempos tanto la entrega de diplomas a vitalicios como la Asamblea Anual, no cuenta con la isonorización adecuada para poder interactuar debidamente. Estas fueron las noticias destacadas del día en el Club Atlético Vélez Arfiel. Esto fue Noti Vélez. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a nuestro video y seguirnos en las redes sociales. Chau, hasta mañana.